Hola, bienvenidos y bienvenidas al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer un proyecto muy rápido y muy sencillo, ideal para vender. Además necesita muy poca tela y se tarda muy poco en cortarla también. Vamos a hacer una diadema turbante. Voy a enseñaros lo a hacer con las medidas para adulto y al final del vídeo os dejo también las medidas para hacerlo para niña. Si os gusta el vídeo, suscribiros, darle a me gusta y compartir con vuestros amigos. Os dejo en comentarios mi Instagram por si queréis seguirme también por ahí. Recordad que si tenéis cualquier tipo de duda me lo dejáis en comentarios y yo os contesto. ¡Vamos a ello! Los materiales que vamos a necesitar son 12 centímetros de goma un rectángulo de 28 x 7 centímetros y dos rectángulos más grandes de 47 x 16 centímetros. Del trozo grande necesitamos dos. Este es para hacer la diadema de adultos. Luego al final del vídeo os digo la de niño. Doblamos derecho con derecho por la mitad y pasamos un pespunte de un centímetro. Esto lo tenemos que hacer con los tres trozos de tela. Con los dos trozos grandes y con el trozo pequeñito. Las diademas para niño y para bebé se hacen exactamente igual. ¿Vale? Vamos a la máquina. El pespunte lo paso lineal con una aguja del 7 o mucho 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 del 10. Y una vez que tengo pasado este pespunte en las tres telas, lo que vamos a hacer es plancharlas. Para que quede mejor asentado. Entonces tenemos que doblar más o menos por la mitad y abrir la costura. Vamos pasando la plancha despacito a la vez que abrimos las costuras. Cuando llegamos más o menos al centro, yo le doy la vuelta porque me resulta más fácil. Esto no es obligatorio. Si vosotros preferís seguir planchando y no os molesta, podéis terminar por el mismo lado. A mí me resulta más fácil empezar desde el borde otra vez. Esto lo tenemos que hacer con los tres trozos de tela también. Una vez que tenemos planchado hay que darle la vuelta. Yo voy a usar un imperdible. Entonces, en este grande podría darse la vuelta así en imperdible. Pero lo voy a hacer también con imperdible para que lo veáis. Porque el trozo pequeño sí que es necesario. Es más complicado. Ponemos el imperdible en un lado. Vamos metiendo por dentro hasta que llegamos al otro extremo. Y despacito vamos tirando de la tela. Una vez que llegamos al otro lado, damos la vuelta. Y ya está. Le quitamos el imperdible. Y vamos a volver a planchar. Esta vez hay que plancharlo por la mitad. De tal manera que la costura nos quede en el centro. Más o menos a ojo le doy el centro. Si queréis poner el centro exactamente, dobláis así. Le hacéis una marquita con la uña en el otro lado. Y juntáis la costura con la marquita que acabamos de hacer. Y de esta manera sabéis que está exactamente en el centro. Y le pasamos la plancha para que quede muy bien asentado. Y lo mismo en el otro lado. Cogemos la costura. Doblamos. Marcamos bien con la uña. No marcamos con la plancha para que no se quede del todo marcada. Solo queremos ver dónde está. Contamos costura con la marca. Y planchamos. Las otras dos no os lo voy a enseñar. Lo voy a hacer yo. Porque se hace exactamente igual que hemos hecho con este trozo de tela. Tenemos que dejarla bien planchado. Porque luego una vez que la montemos ya no la podemos planchar. Entonces planchamos bien toda entera. Voy a hacer las otras y ahora volvemos. Ahora que ya tenemos los tres trozos de tira de... Las tres tiras de tela preparadas. Vamos a meter la goma en la tira pequeñita. La tira diferente. Metemos con el imperdible. Vamos metiendo el imperdible. Hay que tener cuidado de que la goma no nos quede retorcida. Tener cuidado de que queda al salir igual que ha quedado en la parte de entrar. Cuando está al borde lo sujetamos para que no se nos escape. Le ponemos una pinzita. Seguimos metiendo el imperdible. Hasta llegar al otro lado. Tiramos un poco de la tela. Nos cercioramos de que está hacia el mismo lado y no lo hemos retorcido. Y ya podemos quitar el imperdible. Y sujetar. La sujetamos también con una pinzita para que no se nos escape. Y nos vamos a la máquina. Le cosemos al bordecito un pespunte en cada uno de los lados. El pespunte es un pespunte lineal normal al borde. Simplemente para que no se nos escape la goma. Una vez que ya tenemos fija la goma, que ya no se nos puede quitar, cogemos una de las tiras largas y la doblamos por la mitad de tal forma que queda dentro la costura. Y con la otra tira igual. Y ponemos la goma en uno de los extremos o la costura mirando hacia nosotros, hacia arriba, en el centro. Y doblamos. Mitad hacia adentro y la otra mitad hacia adentro. A ver, os lo enseño por si no lo habéis visto bien en la mesa. Bien. La cinta con la costura hacia arriba, pegada al borde, en la mitad. Doblamos la mitad para adentro y la otra mitad para adentro, como haciendo un sandwich. Que quede bien centrado y le pasamos un pespunte al borde. Un pespunte lineal normal. Una vez que tenemos este, le damos la vuelta. Y ya está. Y lo colocamos con la costura hacia abajo. La costura hacia abajo. Y metemos la otra tira por el centro de la tira que ya tenemos cosida. Doblamos de tal forma que la costura queda dentro y no se ve. Y ahora, tiramos para arriba, la costura queda hacia arriba, giramos y al centro. Repito. Esta hacia abajo, volteamos hacia arriba la costura, de abajo. Arriba. Y esa esquina la ponemos en la otra esquina de la tira. Al centro. Y hacemos lo mismo que antes. La ponemos en el centro. Al bordecito. Y hacemos el sandwich. Doblamos para adentro, doblamos para adentro. Centramos bien. Le sujetamos con una pinza. Y nos vamos a pasarle una costura. Costura lineal al bordecito. Más o menos, no llega a medio centímetro. Le giramos para esconder la costura. Y ya estaría terminada. La cinta de adultos. Así es como quedaría. Para la de la niña, que es una niña de año y medio, he utilizado las tiras grandes, las dos tiras grandes de 37 por 10, la tira pequeña de 18 por 6 y la goma la he puesto de 10 centímetros. Ya tenemos hecho nuestro turbante. Aquí ha sido fácil. Ideal, ideal para vender. Fácil, rápido y con poco material. Perfecto. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.